Hola clase, soy la maestra Rebeca. Hoy estamos viendo el libro preescolar, semana 5, día jueves. Les voy a decir dos palabras que riman y ustedes me las van a repetir. ¿Están listos? Mapa, tapa. Oro, toro. Nudo, dudo. Muy bien, ahora les voy a decir varias sílabas. Las voy a combinar para hacer una sola palabra. Ustedes van a repetir las sílabas y la palabra. Empecemos. Suma, suma. Tu turno, suma, suma. Dado, dado. Tu turno, dado, dado. Bá, 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 bá. Tu turno. Bá, 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 bá. Ahora les voy a decir una palabra y voy a aislar la sílaba inicial. Ustedes van a repetir la palabra y van a aislar la sílaba inicial. ¿Listos? Mono, mo. Tu turno. Tu turno. Muy bien. Nube, nu. Tu turno. Mano, ma. Tu turno. Mami, mami. Tu turno. Mami, mami. Papa, papa. Tu turno. Papa, papa. Tomo, tomo. Tu turno. Tomo, tomo. Muy bien. Les voy a decir una sílaba. Ustedes me la van a repetir. Voy a agregar una sílaba al final y vamos a decir qué palabra nueva se forma. ¿Listos? Repite mo. Mo. Agrega ta al final y la palabra es mota. Mota. Repite mo. Mo. Agrega no y la palabra es mono. Mono. Repite mo. Mo. Agrega to y la palabra es moto. Moto. Ahora les voy a decir una palabra y ustedes la van a repetir. Voy a quitar la sílaba final y juntos decimos lo que queda. ¿Estamos listos? La primer palabra es masa. Masa sin sa queda ma. Mapa. Mapa sin pa queda ma. Mano. Mano sin no queda ma. Muy bien. Vamos a terminar con la rima infantil sana-sana. Dila conmigo. ¿Listos? Sana, sana colita de rana. Si no sana hoy, sanará mañana. Sana, sana colita de rana. Si no se cura hoy, se curará mañana. Sana, sana colita de rana. Muy buen trabajo. Hasta aquí llegó esta lección. Adiós. Adiós.